La vida en otros planetas es un tema interesante. El conocer cómo se formó, su posible historia, sociedades, costumbres, entre otras, es un tema para debatir durante horas. Pero lo que a nosotros como seres humanos lo que más nos llama la atención es saber si su tecnología ha avanzado al punto de poder transportarse hasta nuestro planeta. De ser es el caso. Las siguientes incógnitas que se nos cruzarían es el saber si alguna vez han venido, si hemos convivido con ellos, y sobre todo si han encontrado un segundo hogar en nuestra Tierra. La respuesta a las últimas preguntas para los fieles creyentes de este fenómeno es un sí innegable y rotundo, gracias a las evidencias que se han encontrado a lo largo de los años, como los famosos círculos en los campos, los avistamientos en distintas zonas del mundo, pero sobre todo los rumores de ciertas bases secretas, como la recién añadida a la lista, ubicada en Alaska. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo En el año 1945, una tripulación de un barco en las aguas heladas de Alaska vivieron un encuentro sobrenatural del cual hasta la fecha no se tienen registros oficiales. Hace casi 80 años, un barco tripulado por el ejército estadounidense aseguró que vieron un ovni emerger del agua entre 45.7 y 60.9 metros mientras navegaban por la isla Dak. Los soldados cuentan que ese ovni no se vio afectado por el viento o la vela, mientras giraba de dirección a toda velocidad. También dicen que este objeto volador rodeó varias veces el barco como si estuvieran inspeccionándolo, antes de despegar y desaparecer en el cielo de la noche. Este avistamiento llevó al investigador de ovnis, Johnny Enoch, a afirmar que las naves emergidas del suelo se deben a una red submarina, la cual funciona como una autopista para conectar con otros lugares del universo. Él plantea la teoría de que dichos túneles son como agujeros de gusano, facilitándoles el viaje entre galaxias. Actualmente, según testigos, la base que dio origen al avistamiento de 1945 podría ocultarse enfrente de la costa de Alaska. Después de que se observara un despegue de aviones de combate de las fuerzas de Estados Unidos, trayendo consigo el cierre de aquel aeropuerto durante tres horas, Se cree que la costa es la parte responsable de dichas instalaciones extraterrestres, según la Mutual UFO Network, formada por voluntarios civiles que estudian los avistamientos ovnis, y han presenciado algunos de estos hechos, afirmando así que las bases alienígenas están en aquellas aguas marinas. Los expertos creen que la profundidad de la costa es uno de los mejores lugares para esconder aquellas bases o redes submarinas que son utilizadas para transportar vida extraterrestre a otros lugares ocultos en los océanos. El ya mencionado ufólogo Johnny Enoch, durante la transmisión de un episodio de El Triángulo de Alaska, mostró imágenes captadas por un satélite de dicha red submarina. Muchos teóricos suponen que la gran mayoría de avistamientos cerca de las costas de Alaska se debe al famoso Triángulo de Alaska, área que conecta en tres puntos las ciudades de Janoo, Barrow y Anchorage, y que ha sido responsable de al menos 20.000 personas desaparecidas en los últimos 50 años. Dicho triángulo se ha investigado durante décadas, y gracias a Discovery Channel y sus reportes, se ha dado en un informe un estimado de que al menos 4 por cada 1.000 personas en Alaska desaparecen en esta zona sin razón alguna. La explicación que se da sobre las desapariciones ocurridas es debido a los glaciares, que al dar aspecto de hielo sólido, tanto las personas como aviones no se dan cuenta y terminan siendo llevados dentro de sus cavidades ocultas en forma de panal, siendo estas grietas que conectan los túneles submarinos con la Tierra, llevando a los desaparecidos a su final. Las bases submarinas y los conocidos OSNI, aunque no son un tema tan recurrente en estas conversaciones sobre seres de otro planeta, también roban los focos de atención cada tanto tiempo. En 2019, el cineasta aficionado al tema extraterrestre, Jeremy Corbell, captó en video un ovni que desaparecía al sumergirse en el océano. Dicho video se tomó estando a bordo de un barco furtivo de la marina, frente a la costa de San Diego. Días después, el Departamento de Defensa confirmó que aquel video sí fue tomado a bordo de aquella nave por miembros de la tripulación, pero se negó a dar más información por motivos de la seguridad nacional, y el mismo Corbell afirmó que él había sido enviado al submarino para buscar algún objeto. Siendo el océano el lugar más grande de todo nuestro planeta, es también el menos explorado, contando con apenas menos del 5 y el 20% siendo cartografiado, desconociendo qué cosas o qué criaturas habitan en el fondo. Dejándonos con la pregunta de si realmente una o varias razas superiores a la nuestra viven debajo de nosotros. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo